Principalmente la organización, ¿no es cierto?, para el día sábado, que se realiza el operativo por nuestra gente de todos, que como siempre está encabezado por el gobernador y por todo el gabinete provincial. Que este es justamente el objetivo que tiene este operativo, que ya lleva muchos años de éxito en todo el territorio provincial, en todos los barrios de la ciudad de Formosa, es justamente que el Estado provincial, con todos sus estamentos, estén presentes y tomen contacto directo con la población, para así poder recibir las inquietudes, que esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy, para que luego, en forma planificada, se pueda avanzar y el gobernador tenga la información necesaria para la toma de decisiones correctas para el bien del pueblo. ¿Quiénes van a estar en la reunión? ¿Y cuáles son los trabajos que se van a desarrollar en la localidad de Palosanto? Bueno, están las autoridades locales, presidido por el intendente, el presidente del Consejo Liberante, los concejales, y todas las autoridades de las diferentes instituciones locales de salud, de educación, de las distintas áreas de seguridad, etc. Y también de funcionarios del gobierno provincial, que son correlativas a estas áreas, para que luego de un análisis de lo que pase, se van a definir, digamos, cuáles son las obras de infraestructura que se van a llevar adelante acá en esta localidad. Bueno, la primera tarea que siempre hacemos, que estamos acostumbrados, es el inicio con los distintos tipos de reuniones. Las reuniones es donde empezamos a establecer cuáles son los lineamientos de trabajo que vamos a tener en estos días previos al día central, que es el día sábado. Así que ahora estamos por asistir, conjuntamente con el intendente y otras autoridades, a la reunión previa, donde seguramente vamos a enterarnos muchas cosas también de lo que se hace en esta localidad, donde también desde el Estado provincial seguramente vamos a trabajar de la tarea que nos toca como gobierno realizar en forma permanente. Y vamos a fijar seguramente los lineamientos de trabajo con todos los organismos que son parte del operativo, que hoy están presentes, y que a partir seguramente de este diálogo van a ir saliendo como tarea en estos días previos. Primero, el arreglo de la escuela, que ya lo estamos haciendo, que ya se está realizando, las dos escuelas que vamos a tener en el operativo, tanto la de Potrero Norte como la de Palo Santo. Y previo a esto, con la gente de Vialidad y el intendente, seguramente vamos a acordar tareas que tienen que ver con caminos vecinales, arreglos de calles, y seguramente también con la gente de la electrotecnia de la municipalidad y el gobierno, vamos a acordar algunos lineamientos de trabajo.